Música Respetables compañeros veteranos militares a nivel nacional El día martes 4 de octubre, miércoles 5 de octubre, jueves 6 de octubre y no sé cuántos días más Vamos a estar formando los bloqueos en los diferentes municipios, departamentos de todo el país Digámosle no a la ley 6020, digámosle no a la ley 6073, digámosle sí a la ley 5664 Que es la que beneficia a cada uno de los veteranos militares Que pasamos hambre, cansancio, fatiga, desvelo en las montañas Defendiendo la soberanía, la libertad y la democracia de este país Por favor compañeros veteranos militares Ustedes quieren ir a sembrar árboles, ustedes quieren ir a limpiar las calles de los municipios Ustedes quieren ir a limpiar los lagos, a sacar la basura de los lagos Ustedes quieren presentar un informe mensual al ministerio del Mides A los civiles que no han sufrido nada de lo que nosotros sufrimos Hoy somos libres, soberanos e independientes Pero derramamos sangre, pusimos el pecho por nuestra amada Guatemala Quisiera decirle a cada uno de los veteranos militares Que nos hagamos presentes Ya basta de tanta mentira Siempre nos han estado mintiendo y mintiendo y mintiendo en el Congreso Desde cuando el presidente era candidato Nos prometió que él se iba a poner al frente de nosotros en el Congreso de la República de Guatemala Para ir a gritar para que nuestra iniciativa pasara Lo cual no se ha cumplido Compañeros veteranos Por favor, hagámonos presentes para defender nuestros derechos Nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo Y a la Policía Nacional Civil le pido Por favor, nosotros no vamos con la intención de ir a provocar a ninguno Les pedimos de favor que colaboren con nosotros y nos presten la seguridad Al glorioso ejército de Guatemala también Recuerden que ustedes son parte de nosotros Deberían de estar ustedes también con nosotros apoyándonos Para que nosotros podamos tener este resarcimiento O esta compensación económica Al pueblo de Guatemala Pedirle disculpas Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta Ya que es una motivación para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós